Chilpa, chilpa Es la juventud. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, 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 duro! 1, 2, 3, 2. Rocky, 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 Rocky. Eso Rocky, muévelo, muévelo. Eso duro, duro. Eso duro, 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 duro. Castíguenlo, castíguenlo. Esta no puede ser aún. Veo la mirada, 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 la mirada. Por acá un cuate está gritando, pero ahorita... ¡Eso! Ya está lo escucha. Ya está lo escucha. Se levanta, ¿sí o no? Si está todo rapado. De los lados y de arriba. Atrás del primer pilar. ¿Es el segundo pilar, no? Sí, como verde y como verde. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!